Estamos a punto de entrar al laberinto del terror, aquí en las fiestas del sol. Hola, buenas noches, estamos emocionados. No emocionados, escamados. Vamos a ver cómo se pone. Vamos a ver cómo se pone. Vamos a ver cómo se pone. ¿Cuál recorrido ternorífico, más o menos, o un poquito? Pues yo me espero lo peor para no llevarme sorpresas. Hay que ser positivo, hay que ser positivo. No te vamos a defraudar, vas a ver, ¿ok? Listo. ¿Quién va a ser valiente? ¿Quién va a ir de frente, eh? Ella, yo soy la cama. ¿Quién va a ser la valiente? No más se mueven a darse las manos desde posible para que no se pierdan, ¿ok? ¿Listos? ¿Seguro? ¿Listo? Sí. ¿Cómo sale? No más no se vayan a saltar porque los se pierden no los vamos a encontrar. Nada se crean. Animo, aquí a la derecha, a la derecha. No se mira nada, no se mira nada. Si no se mira nada. Cuente, vuelta, vuelta. Si no se mira nada. Ándale. Yo no sé que se mira nada. Mira, 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 no se mira nada. Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!